5, 4, 1... Te veo y te confieso que me provocas Me imagino robarme un beso de tu boca Y quedarme una temporada entera bajo tu ropa Que no nos importe nada, solo sexo, licor y copas Mujer divina, la que me sube el nivel de dopamina Tan peligrosa, tan bonita, tan prohibida Que eres más adictiva que licor con nicotina Mujer divina, la que me mata con su perfume y me vacina Tan peligrosa, tan bonita, tan prohibida Que eres más adictiva que licor con nicotina Mi debilidad, siempre han sido las mujeres como tú La que me gusta y me hace suspirar Eres mi vicio, eres tú mi enfermedad Eres mi vicio, eres tú mi enfermedad ¡Un aplauso a Jonales Castaño! Jonales, vamos por acá ¿Hace cuánto no venía arriba de Bogotá? Madre, yo creo que mucho Mucho rato Más de un añito Es que Jonales ha hecho como una pausita Visitando medios, estaba tomándose un tiempito Hasta ahora que sacó esta canción Mujer Divina ¿A qué se debió eso? Mujeres, mujeres, yo creo que es la locura máxima de nosotros La inspiración más grande de todos los artistas, pintores Nosotros los músicos, sea por amor, por despecho O en este caso que quería simplemente hacer una canción para todas ustedes Es que nada más, miren el tatuaje, por favor A Mauri, mírame acá, mira el tatuaje del pez Lo que tienes acá, a ver que aquí viene esta cámara A ver aquí, mira la que se va a ver Mira, sigue, ay Nunca lo había visto así tan de frente Este tatuaje es la cosa loca Porque uno puede ir donde vaya, tapadito, con gorritas, con gafitas Y él está ahí diciéndome Hola, soy yo, Jonales Mucho lo tiene a pierde Pero es puro amor, yo no lo había visto así tan bueno Qué bonito Ah, claro que sí Lucita, déjame ver el video ¿Dónde lo hicieron, Jonales? Sí, yo lo hicimos en mi casa musical En Jack Music, en Pereira Donde hago yo la música Donde hago los fríjoles, donde hago todo Ah, de verdad que usted también es el rey del guiso, ¿no? Sí, señor Y me encanta hacer comida Y me encanta atender la gente Y me encanta verlos ahí comiendo Cuéntame quién es esa modelo tan bonita Esa mamacita es de Marsella Rizaralda Es una odontóloga muy bella Que me tiene como un poquito enredado Es su pareja actual Es mi novia, sí, señor Le invitamos al video Era, yo dije, no, un video Donde hay que dar muchos besitos, muchas cosas Yo creo que es mejor ir legalizado Eso, legalizando el asunto Sí, señor Esa es una canción que es un vals Invita al romanticismo Invita a alojear a la mujer Sí, una canción coqueta Una canción donde vos le decís a una dama Una luna de miel que no quiere salir a nada Que quiere que el fin de semana ruchadito Que llegue a los domicilios Hasta al ladito de la cama Decirle todo lo maravilloso Que es una mujer para uno De que definitivamente Cambien los tiempos O como sea la vaina Siempre nos vamos a enamorar Siempre nos vamos a estar ahí entregados Por supuesto Pero, Yonales ¿Ya han sido más de 12 años en la música? ¿Cuántos exactamente? El próximo año justo 15 Yo estoy preparando una gira que se llama Mis 15 Soy el primer quinceañero que va a ver en la música Lucita, déjame ver ese video de Baren Bar Que fue uno de los primeros Que más real se le dio a su carrera La segunda canción que hice Y diría yo que la primera que se aprendió Todo Colombia, gracias a Dios Veamos la verdad del look que teníamos en esa época Yonales, menos que todavía no tenías este tatuaje de labios No, no, todavía no Tenía uno por aquí en un hombro que gracias a Dios ya me lo tapé Lucita, déjame ver el video de suelva, por favor Me suelva de todo menos a café, hijo de madre Hace días Hay que hacer borrosito, pero estaba, vea, ya tenía ganas de hacerle Ha pasado mucha agua bajo ese puente Dios mío, agua Pero de toda clara de agua que ha pasado por esa canción Ha sido una canción para celebrar Para pasarla bueno, en mi caso Mi madre, para curar unas porriones que me han pasado en ese corazoncito ¿Puedo recordar la capelazo? Claro que sí Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Y acaba uno solo triste y despechado Todo borracho, llorando de bar en bar ¡Ayúdeme! De bar en bar, de bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar María Beber Johnales, ¿qué le puede pasear en su repertorio? No, amigos con derechos ¿Cómo dice que amigos con derechos? Ay, que me traigan más guaro Guaro Es que todas mis canciones hablan de hidratación Hoy era yo yo más bien para cantar una ciclovía o algo Ey, hágale para hacer No, son mucha música Son más de 103 canciones ya grabadas ¿103 canciones? Donde tenemos un público maravilloso Y algo que les agradezco cada que puedo A todos los colombianos Es que somos artistas Que vamos a tener público para toda la vida Por supuesto A principios del público Amigos con derechos A principios del público Amigos con derechos De que dice Ángel Apardo Conmigo tú solamente puedes tener pasión ¿Para qué te digo que me enamoro si eso es mentira? Estás tan bella y haces volar mi imaginación ¿Cómo será una noche contigo, doña Pepita? No, 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 claro Es que son temas que son clásicos del despecho Y no pueden faltar Pero antes, la última visita que se tuvo por acá Fue... Luisita déjame ver el otro video, por favor Déjame ver el otro, por favor, Luisita Lo tengo todo Y no tengo nada Canción la hicimos Se escribió en plena pandemia Donde se supo que así hubiera fama Hubiera un poco de cosas Estábamos igual todos encerrados, asustados Con un tapabocat En cuarentenados Y que por muchas veces que hayan en esta vida Uno sin Dios No es nada Entonces por esta canción fue No sé, para mí Lo mejor que me pudo haber salido En medio de esos tiempos de preocupación Luisita déjame escucharlo Y llámelo No vuelve a nadie Si se ha cambiado Y se ha identificado Pero como todos A todos los jóvenes Todo el mundo Le sobran amigos Le sobran mujeres Trago rumba y parra Lo tengo todo Y no tengo nada Y no tengo la dicha Ni tampoco tengo la vida Comprada Lo tengo todo Y no tengo nada Porque yo sabía que a mí Sin tu amor Todo me faltaba Adiós Un chocolatico Negrito bien delicioso Con galletas Con pan Un perico Arepa De todo La fritanga que tuvimos A ver temprano No, no Es que yo acabé de llegar Y allí me pidieron foto todas Y chicanearon Si hubiera llegado 10 minutos antes Había comida Muchas gracias Estaba muy buena La red social de Yonales Arroba Yonales Castano Instagram Twitter TikTok Tacos Todas más nuevas cosas Que han inventado Lo más importante Es que vayan a mi canal de YouTube Ahí es donde está toda mi historia Desde el primer video Hasta este más nuevo Para que conozcan todo lo que ha pasado Para que hagan los videos más borrosos Cómo se van mejorando Muy contento De que conozcan mi canal de YouTube Pues que se suscriban Por supuesto Nos suscribimos en Arroba Yonales Castaño Oficial Ahí lo encontramos Yonales Castaño No más Yonales Castaño Yonales Castaño Ahí está todo el repertorio musical Y este más reciente Titulado Mujer Divina El aplauso para Yonales Castaño Bienvenidos siempre Yonales Bienvenidos a todo el público A que vayamos a lidiartes Porque llega el festival Del erotismo Uy eso suena bueno Vamos Y eso que estamos en el mes del orgasmo ¡Guámonos! No es verdad ¡Ven la foto! ¡Gordín! ¡Muchas todas las fotos! ¡Muchas jefas! ¡Muchas gracias!